Que viva el Rapper Drop that ring Ey yo bad girl, ven back, it's all the tune, bad afibon Ya tengo el puro roll y a oso ven y pa' frito El slow wind, despacito, la potra un clásico Bumper grande como los cachetes de Kiko Rápamelo, rápamelo No deje que se apague, préndelo Rápamelo, rápamelo Esto es Rapper, no es perra ni dembow El mismo dólar Tíralo pa' acá, que aquí lo espero Y no tengas miedo, que estoy soltero No tomes tiempo, que me desespero Que contigo quiero, claro que quiero Quiero darte boom, quiero darte fiero Así como mueves ese trasero No lo quedo, no lo quedo Quiero metértelo todito entero Rápamelo, rápamelo Que no se apague el barreto, préndelo Rápamelo, rápamelo Esto es Rapper, no es perra ni dembow Ráp, rá, Mr. Jay-Z Ella anda loquita por un man que la raspe Que la agarre duro y que también la desgarre En la raspadera cualquiera la barre Y rebota como el guayna, mamarre, mamarre Y rá, raspadera lateral Con el movimiento que le gusta la guayna Y rá, raspadera lateral Con el movimiento que le gusta la guayna Juana Hasta sin ganas ni un nati te ganas Tú la machucas como Hanna Bailas como Juana y no eres cubana Roll la movie y armemos un drama Ey, de esa fruta le hace falta este cocktail Yo estoy ready con mi cartel Traje a tu team para pasarla bien A mi caleta le hice en la casa de papel Rápamelo, rápamelo No dejes que se apague, préndelo Rápamelo, rápamelo Esto es Rapper, no es perra ni dembow Rapa en el cielo, mami, que yo quiero nieve Estoy clavado en tu fucking swing como lo mueve Sé que tú eres loca, enséñame lo que te atreves Nos fuimos viral pegados en todas las redes Fling vaca, bring data, kick vaca Que su ex ya es un expo que habla mucha lata Bajo pa' el gueto quiere rapa con los chatas Yo estoy perfilado como Morrata Ey, yo bad girl, ven back, it's up the tune, bad afibon Ya tengo el puro roll y a oso, ven y pa' frito Slow wind, despacito, la potra, un clásico Pompas grandes como los cachetes de Kiko Uh, 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 jaja You mad, hacemos que todavía le digan, yo, you bad Letra music, KBP el terrorista Ya es el del palabreo Ey, yo, dólar What you know Able did it On the fucking beat Un producer, nigga Yo a Able did it Dímelo, genio MC Productions MC Productions Ya better, what you know Ey, that's it what they are done Uh, 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 uh Mama someone started what they on the house, nigga Jajajaja Mago